Nos encontramos en la Serranía Liberteña, en una provincia que posee atractivos turísticos de gran valor cultural y que vale la pena conocer. Estamos en Guamachuco, capital de la provincia Sánchez Carrión. Si quieres conocer y envolverte en esa nueva travesía, te invitamos a disfrutar de una nueva edición de Crónicas de Ruta. Acompáñanos. La ciudad túmeda por las lluvias recién se levanta y nosotros, como siempre, empezamos con nuestro recorrido. A 184 kilómetros de Trujillo, ubicamos la provincia de Sánchez Carrión, que tiene como capital la ciudad de Guamachuco, que significa sombrero de halcón. La plaza mayor de Guamachuco fue construida sobre una antigua plazuela inca. Esta provincia debe su nombre al ídolo político peruano y prócer de la independencia, José Faustino Sánchez Carrión, quien nació en Guamachuco. La ciudad de Guamachuco La ciudad de Guamachuco Bueno, mira, nosotros hace 12 años exactamente, nos sentamos las autoridades y el pueblo organizado para visionar un plan estratégico de desarrollo, donde nosotros visionamos y vimos que la minería en ese momento era incipiente, ¿no? Pero sí avistamos de que las grandes empresas tineras iban a asentarse porque teníamos yacimientos importantes de minería. Y justo se ha dado esa visión, ¿no? Hoy tenemos dos grandes empresas acá, La Arena y Barrick. Hoy tenemos nosotros un crecimiento bárbaro. En 10 años nosotros hemos crecido de tener 5, 6 o 10 hoteles, hemos crecido a 50. Además, el crecimiento de los restaurantes. Hay gente que sus restaurantes ya no atiende al público, sino simplemente les presta servicio a los trabajadores mineros con alimentación. Entonces, hemos crecido en el nivel económico bastante. Pero también nosotros tenemos que tener, y tenemos claro, después de la minería, ¿qué va a ser de Guamachuco? O sea, esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Después de la minería, ¿qué? Entonces, Guamachuco se constituye una de las zonas más importantes para el tema de recreación, el deporte de aventura, ¿no? Nosotros hemos hecho pruebas acá, hemos traído gente ya para que haga estudios de vientos en el tema de parapente. Se hizo ya una prueba de windsurf en Sausacocha. Tenemos en el Cerro Guaylillas, es el pico más alto de la Sierra de la Libertad, que podemos hacer escalada, podemos hacer tirolesa, podemos hacer rapel, etc. Esa es nuestra visión. Entonces, yo creo que a los inversionistas, a la gente de Trujillo, a la gente de Lima, a la gente que quiere invertir su dinero, acá hay una oportunidad de negocio importantísima en el rubro turismo, ¿no? Para ello, vengan, la municipalidad les va a brindar las facilidades del caso y seremos los promotores para que podamos nosotros instalar negocio en torno a desarrollar una ciudad turística en Guamachuco, ¿no? Es una amplísima plaza y tiene aproximadamente 15.000 metros cuadrados y una tradicional fuente de agua esculpida en piedra, con más de un siglo de antigüedad. Alrededor de la pileta hay hermosas esculturas ecológicas hechas en ciprés, árbol que permite dar los más originales motivos y que plasma lo más representativo de la ciudad. La plaza de armas fue construida en distintas etapas. Esto puede notarse en la diferencia de sus pisos. Esta ciudad fue nombrada como la muy ilustre y fiel ciudad por Don José de San Martín y tierra clásica de patriotas por Simón Bolívar. La plaza de armas Según la tradición, se dice que esta ermita fue edificada por orden del gran Guamachuco, emperador de la región, sobre una plataforma en forma de pirámide escalonada. Según los relatos de los ancianos, recolectaron el gran Guamachuco, emperador de la región, con sus huestes y súbditos para declarar su obediencia y aceptar su anexión al poder imperial de los señores del Cusco. Según los tratos de los señores del Cusco. Gracias por ver el video. El Obelisco de los Héroes, ubicado en las Pampas de Purrupampa, es una obra construida por el Batallón de Ingeniería Acantonado del Payar, en memoria de los héroes de la guerra con Chile en la batalla del 10 de julio de 1883 y por motivo de la celebración del centenario de dicho acontecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!